Una pareja hace muchos años apareció en mi consultorio con la idea de tener un hijo. Un hijo que no viene, un hijo que está lejos, que ya estuvieron varias veces en clínicas, pero el hijo no aparece. Y no saben por qué, porque en la clínica le dicen que va a aparecer, que haga otro intento, que va a aparecer, que va a aparecer. Y ya hicieron cuatro intentos, fue en Argentina también, y no un caso. Y era pareja joven, ella 35, 36 años, y él unos 40 y pico de años. La muchacha estaba frente a mí, digo muchacha, porque 37 años para mí es una muchacha. Y constantemente estaba angustiada, no podía hablar, no podía explicar su problema, cuál era. Y él empezó a hablar, queremos tener un hijo. Nuestro motivo está consciente de eso. Entonces le dieron la mano, le dieron que no tenían problema ninguno, no sé por qué viene, la pareja está bien. Una economía, no digo manteca para tirar el techo, pero manteca no le faltaba. Bueno, ¿por qué? ¿Qué problema tiene? ¿Cuál es el motivo? El motivo del hijo. Pero sin embargo, la mujer tuvo un hijo, en la mano había un hijo. Y ella me dice que no tiene hijos. Yo me callé porque no sé, porque a veces en la consulta uno puede meter la pata. No quise preguntar, usted nunca tuvo un hijo, no le puede preguntar porque ahí la pongo frente a la pared. Pero yo sabía que había un hijo. Un hijo. Estábamos dos presentes, no podía hablar con ella a solas. No tenía ese momento de hacerle la pregunta. Pero yo estaba seguro que había un hijo. Y un hijo abandonado de ella. Un hijo que ella vio. Pero ahora quiere tener un hijo. Quiere volver a tener ese hijo que perdió. Pero no lo mató, no fue un aborto. Ella lo dio a un hijo. Pero ese hijo existió. ¿Cómo yo le hablo de eso? Y un muchacho dijo que... Bueno, muchacho, pero hombre, dice. Mire, maestro. A nosotros nos dijeron en todos lados que ya está bien para tener hijos. Pero que debe ser problema posiblemente psicológico y emocional. O que el hijo no viene. Sí, 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 es verdad. La verdad que era un trauma que tenía ella. Porque como ella dio un hijo y no lo tiene. Ella no estaba segura de nada de su vida. Una gran inseguridad. Y el miedo, el miedo, el miedo de que ella tenga que volver a dar ese hijo. Porque en otro momento ella tenía una pareja. La pareja se fumó. Y ella no podía hacer nada, tenía que trabajar. Y con el hijo no podía hacer nada. Lo dio el hijo y se terminó. Ahora, en su inconsciente, está sin miedo. Que a ella le pudiera suceder lo mismo. Con esta pareja. Y que no anden bien. Y ella tiene que otra vez dar ese hijo. Posiblemente, en la lógica no estaba. Porque el muchacho la quería. El muchacho era serio. La otra cosa que ella tenía no la podía identificar. No podía todavía encontrar a ese otro hombre como era en la mano. Como era ese personaje. Pero el trauma estaba. Y el trauma no razona. El trauma no piensa. El trauma no tiene lógica. El trauma es emocional. Y yo creo que buscaba a él, pero en un momento, con esa sola. Vieron, otra vez, vieron a meditar. En aquel entonces, yo meditaba con ellos. Pero estaba con ella sola, en un momento, en un box. Y yo le dije, vamos a llamarla Matilde. O Josefina, tanto da cualquier nombre. Señora, dígame, Josefina. O usted ya estuvo, mi hijo. Quedó dura. Usted ya estuvo, mi hijo. Usted puede volver a tener. Usted ya estuvo, mi hijo. Ya va muda. Se le terminaba de la boca. Está meditando, señora. Estoy meditando. Pero, señora. Usted puede tener otro hijo, señora. Otro hijo, señora. Otro hijo. Mi marido no lo sabe. Pero imagina que su marido no lo sabe. Su marido no sabe ni que usted tuvo con mi pareja antes. Creo que él pensó que usted nunca estuvo en pareja con nadie. Es verdad. Porque yo me casé con él. Yo me arreglé con él. Estando con un final de periodo. Para que él viera que haya sangre. Porque él, para él, la virginidad era muy importante. Hasta fui a un médico. También me pusieron unos puntos. Hice todo lo posible. Para ganar a un hombre que yo amaba. A este hombre lo amo. Y no lo puedo perder, maestro. Entiendo. Entiendo que no lo puede perder. Y si usted habla, maestro. Yo lo pierdo. Porque puede resultar una falluta, una mentirosa. Una que lo engañó. Y tantas cosas. Y él ya tuvo una mujer que lo engañó. Con mentiras. Él tiene el trauma de la mentira. Él quiere una mujer de verdad. Y sana. Y pura. Y ahora soy yo para él eso. Yo represento para él eso. Esto es la realidad. Lo que hablábamos en el box. Muchos no pudimos ir a hablar. Dentro de un box no se puede hablar mucho. Porque los vecinos de los otros boxes escuchan. Pero yo no tenía ninguna oportunidad para hablar con ella sola. A solas. El problema de ella parera. Y ahora, señor, usted tiene un gran trauma. Un gran trauma. Primero tenemos que sacar ese trauma que usted tiene. El miedo que tiene. Como usted, ese hijo, lo dio. Yo sé que usted no lo podrá recuperar. Porque si no lo puede recuperar, usted lo hubiera recuperado. En otros momentos. Sí. No lo puede recuperar. Me lo imagino que no lo puede recuperar. Y como no lo puede recuperar. Usted ya perdió todo en ese hijo. Usted en este momento. Usted quiere de cualquier manera. Un hogar. Un hombre. Un amor. Y sentirse bien con él. Y de él que sea suyo. Y usted sea de él. Es verdad. Tenemos que sacar ese trauma, señor. En las clínicas que usted fue, usted le explicó su problema. No, no se enteraron que yo estuve un hijo. No se enteraron que usted ya fue madre. No. No. En esas clínicas, lamentablemente, no entiendo qué clínicas son. Un médico, una obstetra, se da cuenta una mujer si tuvo familia o no tuvo familia. Bueno, a mí no me dijeron. Si sabían, no me dijeron nada. Bueno. Y ahí empezamos a luchar. A luchar. Pero el hombre era especial. Una persona era tipo contador, tipo administrativo. Y muy meticuloso y muy perfeccionista. Él, un día, me acuerdo, que salió corriendo de la calle Tizangó, donde yo tenía consultorio, porque no estaba seguro si había puesto la alarma o no alarma, el bloqueo o no bloqueo del auto. Y cuando ya estuvo seguro, volvió de nuevo, porque no estaba seguro si había apagado las luces. Pero este hombre es más que neurótico, este es terriblemente neurótico. Este busca la perfección en las luces. Este busca la mujer perfecta. Y la mujer, como no existe la mujer perfecta, no existe ni el hombre perfecto, no existe nada perfecto. Él está esperando la perfección de esa mujer. Ya la conocí cuando seguí corriendo. Perdóneme, que yo tengo que ver, porque me parece que no puse el bloqueo. Le puedo, no volvió, porque no me acuerdo si apagué las luces. Tantas cosas eran así. Todo iba a empezar la terapia en sentido traumático. Lo cierto, a los planos traumáticos. Pero ella me dijo, sabe que siento que mi esposa no va a esperar mucho tiempo. Está muy impaciente, es muy ansiólico. Cuando entra en casa, cuando lo primero que hace abre la ladera y busca comida. Aunque hayamos cenado. Salimos a cenar, venimos a la cena. Abre la ladera para buscar comida. O si no busca otra cosa, algo busca. Necesita algo. Y él hizo terapia en un tiempo. Maestro, yo tengo mucho miedo. Es un hombre muy especial. Tengo miedo que no apere el tiempo. Que usted me dice que necesita pasajar a ese trauma. Porque no es fácil. No es fácil. Tengo que hacer con usted una regresión. Tengo que volver al momento que usted entrega al hijo. Tenemos que volver al momento que usted entrega al hijo. Que usted lo da. Y ahí empezar a hacer un duelo de ese hijo. Una vez por todas que se termine eso. Pero si no hacemos el duelo, hay este problema. El problema está viniendo dentro de usted. Y usted constantemente. Usted se acuerda como usted lo dio. Se va a acordar siempre como usted lo dio. Tenemos que llegar a él. Y ella me dice. Una regresión. Una regresión. No es una regresión de más allá. Es una regresión de más acá. Es una regresión de unos años para atrás. Tenemos que llegar a ese momento. A ese tiempo. Donde usted sufrió el momento de arrancar un hijo y darlo. Era un varón. Un varón. Y se llamaba igual que el padre. O me llamaba Enrique. O Alberto. Esta situación costó, costó mucho. El marido no sobró. Un día vino y dijo a mí esas cosas de magias y todo eso. Hipnosis y todas esas cosas que a mí no me gustan. Ella no va a venir más acá. Él vino a avisarme que ella no va a venir más acá. Había sido un mes nada más que ella venía. Yo pensé que usted iba a tratarla de una forma para que tenga un hijo hormonalmente. Hormonalmente, hormonalmente, problema de hormona. No. Yo pensé que acá no hay problema de hormonas. Acá hay un problema psicológico. Las hormonas responden constantemente a un plazo emocional. Una mujer cuando está mal, tiene un problema, puede verdaderamente vivir el ciclo. Aunque está lejos del ciclo, aparece el ciclo. Le baja el ciclo. El parque hormonal, tanto en el hombre como en la mujer, está reaccionado con la parte emocional. No la podemos separar, eso. Ni la próstata del hombre, ni el útero de la mujer. Nunca, jamás. Y si el hombre sufre de la próstata es porque sufre problemas, problemas emocionales. Y así, perdí a la pacienta. La perdí. No le pude hacer nada durante ese tiempo. Me olvidé de ella por un tiempo. Porque ella no vino más. Pero un día apareció sola. No la había reconocido. Estaba muy distinta, peinado distinto. Había vegetado. Ya había pasado los 40 años. Ya para la mujer es una frontera. El número 40 es el número de Moisés, el número bíblico. Pero hasta acá, vamos y caminamos. Después de acá, la tierra prometida. Lógico. Lógicamente que esa mujer vino a hablar de vuelta conmigo. No tenía más marido. Pero ella tenía un hijo de él. Y es marido. Imagínense que un hombre, lo tengo hoy y no lo tengo. Y no sé por qué ningún hombre se le queda conmigo. Señor, usted nunca encontró su destino. Y el último no era el destino. No quiero opinar sobre usted. No me gusta opinar. Usted hasta ahora no lo encontró. Entonces no era, no era. Hasta cuando usted encuentre su destino, señora. Ahí sí le puedo asegurar que usted va a tener una verdadera seguridad de felicidad. ¿Cuándo llegará eso? No sé. Acá en su mano dice, dentro de poco tiempo. Pero hijo. Y el hijo. Me gustaría que adopte. Ay, no. Yo adopté a un hijo. Yo di a un hijo de mi carne, de mi vientre. No. Y yo ahora voy a agarrar un hijo ajeno. Cuando yo pasé por todo mi embarazo, por todo tener un hijo. Y yo no tengo derecho a tener un hijo propio. Tiene todo el derecho. Pero usted lo perdió. Perdió su caravana. Y ese hombre, yo lo conozco, sí, lo conocí hace mucho tiempo. No me diga. ¿Y qué edad? No hace de su edad. Fue un compañero suyo de estudios. Me imagino. O de estudiante. De liceo. Ay, Dios. Ahí me está llamando siempre una persona que dice que me conoce. Y yo le cuelgo. Hace años que me llama. Me llama para Navidad. Me llama el día de mis cumpleaños. Ella no sé. Hasta después de casarme me llamó. Me llama. Siempre me llama. Te deseo felicidad. Vamos a llamarla Matilde. Te deseo felicidad. Que seas muy querido. Que seas muy feliz. Yo creo que ese hombre, el que la llama, no es poca salida. Es un hombre que la ama, que la quiere. Porque su alma lo busca. Y eso es muy importante. Cuando llame otra vez. No le cuelgue. Escúchelo. Pero vaya a saber quién es. Capaz que para sacarme dinero, para sacarme plata. Un chantajista. ¿Y qué le van a chantajear? ¿Qué pecado cometió para que le chantajeara? En un momento, sí. Usted tenía miedo por su hijo. Que le diga a alguien que sabe que usted dio un hijo. Pero ahora, ella no tiene pareja. ¿Qué miedos tiene? ¿Qué chantaje le van a hacer? ¿Qué chantaje? Y así ella escuchó la voz del teléfono. Y atendió. ¿Quién es usted? ¿Vos no te vas a acordar de mí? No te vas a acordar. Pero en un momento, yo te dije que tú estabas en tal lado. Y cuando yo te pedí el teléfono, tú no me reconociste. Tú me lo dijiste. Y yo le dije, por fin, puedo llamarlo. Y ahí empecé a llamar. ¿Y a dónde yo te di el teléfono? Cuando fuiste a comprar tal y tal cosa. En tal tienda, en tal negocio. Te pedí el teléfono. Cuando llegué a esa mercadería, yo la voy a llamar. ¿Dejaste ese teléfono? Cuando llegué a esa mercadería. Y cuando llegó a la mercadería, yo te llamé. Y te mandé a la mercadería. Pero yo era nadie para vos. Era un simple vendedor. Posiblemente, atrás de todo eso. Hay un sentido. Y como les voy a decir, sucedió algo hermoso. Muy hermoso. Ella vino y lo llamó al hombre y vino con el hombre a verme. Y el hombre sacó una consulta para hablar conmigo. Se abrió. No sé por qué la amo. No sé por qué la quiero. No sé. Todas las cosas que uno no sabe. Un maestro a veces puede decir las cosas que uno no sabe. A veces uno te pregunta si la luna, ¿a qué distancia está? No sé justo por qué está. Pero yo sé la verdad que la luna crea mareas, que la luna influye en los partos, que la luna influye en los nacimientos de muchos animales, que la luna influye en las plantas. ¿Cómo? No sé. La sabiduría nunca me explicó todas esas cosas. Ni la ciencia las puede explicar. Pero si la luna influye. Para plantar hay que ver la luna y para cosechar también. Los egipcios miraban la luna para plantar y para cosechar. Y también se casaban en tal fecha de la luna, porque la luna daba más fuerza al amor. Y eso se llamaba luna de miel o una luna de oro, como decían ellos. Una luna hermosa, luna de miel, luna de oro, según el país egipcio que se hablaba. Tanto el bajo o el alto. Interesante este caso. ¿Cómo le decía interesante? Al último ella tenía 41 años. Y yo le había recomendado que adopte. Pero me dice, ¿y si queda embarazada? ¿Qué pasa? Hay peligro. Un riesgo. Pero no tanto porque usted ya tuvo un hijo. Lo puede tener otra vez. Pero qué lindo sería que adopte la adopción y después tenga un hijo. ¿Tengo tiempo para dos cosas? Tiene tiempo. Porque cuando usted adopta, va a llamar a su maternidad. Y esa maternidad va a romper el trauma que usted está llevando. Y con esa maternidad el trauma desaparece. Y usted ahí va a quedar embarazada seguramente. Y aunque usted quiera quedar embarazada ahora, el trauma lo tiene presente. Y usted no está para perder tiempo. Adopte primero. Adopte. Pero no es fácil adoptar. Hay que hacer todo un trámite, todo demora, todo es tiempo. Entiendo. Haga meditaciones. A ver que las cosas se apuran un poco. Empezó a meditar. Al mes una señora le habló de que una mujer en la Teja, no sé dónde era, no me acuerdo dónde era, había un niño para dar. Y ella se le recomendó que ella, que buscaba también a mí. Se lo dio a un niño. Y tuvo el primer niño adoptado. A los par de meses quedó embarazada. A los par de meses quedó embarazada. Ella es su propio hijo. Como una situación de adopción puede romper un trauma. Porque ahí sentía un hijo, pensó que había recuperado su hijo. Había recuperado su hijo. Y al recuperar su hijo, ella quedó sana frente a esta situación. No le digo que esto para mí fue muy impresionante este caso. Me impresionó. Me emociono siempre con eso. Porque yo creo que hay unas cosas que únicamente la maestría y la mística pueden ayudar a estas cosas. Y la visión de MISCA pueden llevar a esta situación a un éxito. Si no, no habría ese éxito. Le voy a hablar de otra historia. Yo empecé a querer mucho esa pareja. Alcúntate, almoquí se fueron ellos. Fueron para Bolivia o Paraguay. No me acuerdo dónde se fueron. Les digo la verdad. Yo nunca voy a despedir a nadie. Pero yo les fui a despedir a ellos. A esa pareja les fui a despedir. Una pareja. Sin embargo, con otra persona. Que vino ese perfeccionista. Que el ruido de la alarma. O de qué día quería ver el auto. No sé. Ese me entró como un enfermo. Y como enfermo se fue. No le curé ni le hice nada. Ni buscó cura conmigo tampoco. Creo que hizo a bien en irse. Porque él le dejó en un lugar de felicidad para otro. Que otro sí. El lugar de él fue feliz. Cuando él no fue feliz. Porque él no se fue a amar. No se fue a querer nada. Eso es importante en la vida. Cuando uno no ama. Tiene que dejar lugar a otro que pueda amar. Yo creo que es un caso que me impresionó mucho también. Porque los casos que yo puedo contar son casos de libro. Casos que yo quiero que se escriban. Porque acá tengo los que están al lado mío para escribir el libro de la mujer. Y yo creo que esto enseña. Enseña lo que es una parte traumática. Hasta donde nos traumamos. Y hasta donde la persona guarda sus secretos. Y no cuenta todos sus secretos. Y es como una apariencia que uno hace frente a la pareja. La que no es real a veces. O la que ella crea esa situación de la virginidad y la pureza frente al hombre. Y si eso sirve para algo. Bueno. Todo eso está en relativo. Eso lleva a pensar que la verdad es la mejor. Cuando este muchacho que sabía la verdad de ella. Fue fantástico. Le ayudó también a superar su trauma. Le ayudó también a la adopción. Que no estaba muy de acuerdo al principio. Pero después si él para ayudarla a ella. Él lo hizo. Porque cuando uno cuando se ama. Se aceptan muchas cosas. Lo que cuando no se ama. No se acepta. Se sabe eso. Porque cuando no se ama. Uno busca lo que le gusta. Lo que le gusta. Lo que le conviene. Lo que no le conviene. Pero cuando se ama. Las conveniencias. Y muchas cosas. Quedan helado. Lo que más importa. Es la palabra amor. La que predomina. En todas las situaciones. La que predomina.